Fanny Zavala, podología y estética integral, tratamientos faciales, corporales, spa de manos y pies, ultracavitador, masajes, electrodos, radiofrecuencia, depilación definitiva por luz pulsada. Fanny Zavala, María Holguín, 1038, teléfono 4639149. Caps, distinción, estilo y diseños de vanguardia. Pamela Escalarea y Claudia Ávila, en el primer almacén de la moda. Caps, General Pass, 1611, teléfono 4621540. LB16, Radio Río Cuarto, siempre con la misión de formar e informar a todo el centro del país. 60 años compartiendo el aire con vos. Un nuevo estilo en peluquería para vos. Marcelo Terroba. Extensiones, pelucas, color y toda la moda en cortes. Alvear 375. Si necesitas publicitar tus productos o servicios en nuestro programa, quieres formar parte de Marisa Casante B, 0358-154-295-339. Alejandra Gordo, Makeup Internacional. Eventos especiales, casamientos, 15 años, maquillaje artístico. Alejandra Gordo. Comunicate al 155-087-478. Cabaña El Vergel, en la verde cordillera de Chubut, un excitante paraje de la Patagonia Argentina. Vida natural, ríos, parques nacionales, montañas, pesca, caza, trekking, esquí, rafting. En Trevelin, un pueblo cordillerano con aire galés. El Vergel, casa turística, teléfono 02945-48-086 o 155-075-46. Alarmas para auto, alzacristales, cierres centralizados, sensores de estacionamiento, polarizado. MAF. Woffer, estéreos, luces de xenón, MAF, de Matías Foresto. Los espera en su nuevo local, ubicado en Jaime Gil, 496. Teléfono 0358-4643-569. Campaña Solidaria 6 de Julio, paraje Pozo del Toba, en el impenetrable Chaco. Para la comunidad Huichi, donaciones, alimentos, agua, leche, ropa. Tablada 430358-154-160-953. La, 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 la.